David, bienvenido al Supercombo del Deporte en la ciudad de Cali, un placer y gracias por atendernos. Exacto, aquí en los medios hay una cantidad de frustrados, especialmente futbolistas, entonces como no se pudo allá, venga, desde acá, que entre otras casas no perdemos nunca, usted sabe, y desde acá es mucho más fácil. Bueno, David, se fue y se retiró usted en forma definitiva jugando con el Deportivo Cali, ¿y qué le quedó como para que empecemos un poquito del recuerdo de atrás hacia adelante, hacia lo que viene hoy del Deportivo Cali con Boca Juniors? ¿Cómo quedó su paso con el Deportivo Cali? ¿Qué le dejó? A ver, el Deportivo Cali para mí fue algo muy especial, porque fue donde empecé en cada planilla y mayor y apareció como profesional en el Deportivo Cali en el año 2000, y la última, en el 2020, 20 años de un ciclo lindo que abrí y cerré con el Cali, hombre, disfrutando, así como le diría a todos mis compañeros ese día del último partido, que de ahora en adelante los iba a apoyar como un chamás, sufriendo obviamente cuando las cosas no han ido de la mejor manera, y hombre, pues siempre con la intención o por lo menos con la esperanza de que el equipo recomponga un poquito el camino y pueda empezar con pie derecho ahora en esta Copa. Sí, David es un hombre muy sincero, porque pues dice simplemente lo que siente del fútbol, como lo siente y como lo jugaría. Usted, hoy juegan City y de Guardiola, un mundo aparte completamente frente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El entrenador David González, ¿por dónde va a coger? Hombre, a mí siempre me gustó hacer parte de un equipo que proponga, de un equipo que quiera jugar, así como cuando uno estaba jugando de niño en el barrio y se iba a pedirle un desafío a los del barrio del lado. Yo no recuerdo nunca un grupo de jóvenes de 10, 12, 13 años pidiendo un desafío y metiéndose a defender y esperando a ver si ganaban el desafío con un contragolpe. Yo creo que eso no existe, eso no existe sino ya después en el fútbol estructurado, cuando algún técnico me refleja esa imagen a sus jugadores. De resto, el jugador siempre quiere tener el balón, quiere atacar, quiere hacer goles y quiere ganar. Esa es mi idea. Tuve la fortuna de tener varios técnicos que me forjaron esa idea más todavía. El último de ellos fue obviamente Alfredo Arias. Y hombre, a ver, no soy tampoco de los que pienso que es la única forma de jugar o la única forma de ganar. O sea, pienso que todas las formas están bien, pero pues obviamente nos identifica con alguna y espero poder llevarla a cabo en algún momento. Sí, es más, creo que en su carrera también fueron más los que le tocó aguantar y transiciones que los que lo pusieron a jugar. Muchos, muchos. Es que es lo que se juega aquí en Colombia. Yo recuerdo cuando arranqué por allá en el Medellín, teníamos equipos que nos iban bien, pero sufríamos demasiado los partidos, nos atacaban, nos llegaban. Y yo después veía a otros equipos que ganaban tan fácil, y ganaban 3-0, 3-1, 4-1. Y yo decía, ¿cuándo será que a nosotros, hablando del Medellín, nos toca algún equipo así? Y yo siempre pensé que era por los jugadores y después me vine a dar cuenta, cuando empecé a aprender un poquito más de fútbol, que no era por los jugadores, sino por la idea del técnico y cómo la expresaban los jugadores en la cancha. Entonces, sí, fueron demasiados los contrastes. Tuve técnicos que me enseñaron un poco de esa otra idea de cómo proponer y cómo jugar, y después pasar de uno de esos a uno completamente defensivo era costoso, pero al final uno se termina acostumbrando a lo que el técnico le quieren poner en la cancha, y hay que aceptarlo. Cali-Boca. Cali-Boca hoy, esta noche. Léanos un poquito el partido de lo que usted conoce, porque sé que vive permanentemente viendo tanto al Cali y al fútbol internacional. ¿Qué puede pasar hoy en Cali-Boca? A ver, yo siento que son dos equipos que más o menos tienen algo parecido. Boca no es el super equipo que te propone y te crea, es un equipo que por historia es aguerrido, es fuerte defensivamente y que tiene también transiciones rápidas. Yo pienso que es un poquito como lo que le ha tocado hacer al Cali últimamente, que después de que salió campeón y se me fueron muchos de sus jugadores, como que no pudo volver a jugar a ese estilo que lo llevó a ser campeón, y le ha tocado de pronto empezar a mejorar defensivamente, a apelar a las transiciones, a apelar a las individualidades. Por ejemplo, como en el caso de Teo, que es quien con su claridad genera las soluciones de gol, pero no son colectivas. Yo siento que el equipo en este momento colectivamente no pasa por un gran momento y está teniendo que apelar a las individualidades. Hombre, por lo que hemos visto en este semestre, yo no me atrevería a decir que es un partido que Cali lo va a ganar fácil. Yo pienso que va a sufrir el partido por momentos y ojalá que los jugadores estén claros, que esas individualidades puedan aparecer y puedan marcar. Sí, lo voy a sacar un poquitico de lo del partido de hoy para preguntarle por la noticia de estos días, el retiro de un colega suyo, Cristian Bonilla. Nos llamó poderosamente la atención y yo creo que a todo mundo. 28 años me parece que es una edad muy tempranera y sobre todo a ustedes los de la portería que duran tanto, ¿cierto? Sí, ahí escuchamos las explicaciones de Cristian Bonilla de por qué el retiro. No sé si algún día a usted le pasó lo mismo, David, de que de pronto se levantaba y decía ya como que me cansé de esto. ¿Y cómo interpretar realmente lo que le ha pasado a Cristian Bonilla, David? A ver, yo las declaraciones de Cristian no las he escuchado, solamente es lo que he leído en los medios y muchas veces se pergiversan muchas cosas. Mi lectura, hombre, a nosotros los jugadores de fútbol nos pasa que a veces, desde mi tempranera, nos creamos unas expectativas muy grandes y me parece que es el caso de Cristian. Cristian, desde muy joven, le escuchó como una figura. Se habló muchas veces de su traspaso, incluso al Manchester City, cuando yo estaba en el Manchester City él llegó allá y estuvo en mi casa por un par de días porque estaba entrenando, haciendo una prueba con el equipo que al final no se materializó. Y después obviamente pasó a Nacional, una selección, Copa América, una cantidad de cosas que le fueron alimentando más a esa expectativa y lo que es la tolerancia y la frustración, lo que hace que muchas veces lleguemos a ese tipo de momentos. Cuando de pronto uno, con todas las cosas que pasaron, se crea una expectativa mucho mayor y después no se cumple. O después pasa una lesión o que en un equipo no funcionaron las cosas y que terminan en un equipo menor o en una liga menor o en un lugar donde ya no es tan reconocido. Muchas veces, si no se tiene buena tolerancia a la frustración y si no se tiene esa resiliencia para empezar de cero, porque empezar de cero cuesta mucho, sobre todo cuando uno sufrió para llegar a donde estuvo y luego tener que volver a empezar cuesta. Entonces, hombre, es una lástima. Yo pienso que tenía todavía demasiado tiempo para hacerlo, pero es respetable. Yo pienso que tampoco desde afuera podemos pedirle a los jugadores que siguen haciendo algo si no les nace. Hombre, a mí siempre me gustó entrevistar, cuando cubría equipos a González, y no porque está aquí, yo no voy lambón con nadie ni nada, ni me gusta subir chaqueta, pero sí me gusta decirlo porque siempre fue muy serio para hablar y fue muy claro en sus conceptos, ¿verdad? Entonces a uno le gustaba entrevistarlo porque decía cosas, ¿verdad? Deja cosas. Sí, deja cosas. Y ahora escuchándole, inclusive, y voy a ir un poquitico atrás, cuando usted hizo esa retrospección del fútbol del barrio, de cuando eran niños que gustaba ganar y hacer pilatunas en el fútbol, ¿cierto? Eso hoy se ha perdido. Esa virtuosidad y ese engaño. Hoy, André Felipe, el futbolista, y hablo en general, hay excepciones, pero David González, el futbolista hoy engaña de otra manera. Hoy engaña es tirándose al piso, fingiendo, pero ese engaño natural del fútbol, del jugador virtuoso, habilidoso, de tirar un caño. Hoy si se tira un caño, entonces dice que se está burlando del rival. Y eso gusta, eso es parte del espectáculo. Si usted tira un sombrerito, entonces es que se está irrespetuando al rival. Entonces, eso se ha ido perdiendo y yo no creo, David, que los futbolistas con esa capacidad se hayan perdido. La pregunta en ese sentido es, ¿los limitan los entrenadores, aquellos jugadores que tienen esa virtuosidad? Y entonces van en contravía al espectáculo, a lo que es la esencia del fútbol. ¿Realmente están ustedes los futbolistas, o ya usted está retirado, pero el futbolista está limitado en ese sentido a generar ese espectáculo que tanto le gusta a la gente? Hombre, sí. Esa observación es muy buena. Yo sí siento que son los entrenadores los culpables de eso. Y muchas veces no es ni de gusto. Lo que pasa es que nos hemos convertido en una... Aquí en Colombia... A ver, los técnicos aquí en Colombia tienen muy poco margen de error. Desde que llegan están supeditados a que tienen que ganar y si pierden un par de partidos ya los van a echar. Y eso interiormente genera... Pues yo pienso que lo que puede generar en cualquier persona la amenaza de perder tu trabajo, la amenaza de perder tu sueldo, de quedarte sin sueldo, de quedarte desempleado, hace que tengas que hacer cosas pensando es en eso. Entonces ya muchos técnicos no dirigen como les gustaría dirigir, sino como tienen que dirigir para tratar de ganar. Y en eso obviamente entra covivir a los jugadores a no arriesgar porque es que si arriesgo puedo perder y si pierdo me pueden echar. Entonces va todo de la mano. Yo pienso que es problema de los directores técnicos, de los directivos más que todo y del mercado del fútbol colombiano en general que se ha convertido en algo de si no gano me voy en menos de dos o tres meses. Poncho, Poncho, Poncho Morales. Gracias, Flaco. Un abrazo para David. David, a mí me gustaría que desde su perspectiva, su opinión, usted fue arquero, nos cuente cuál es a hoy nuestro futuro en la portería de la Selección Colombia. Más cuando no sabemos qué va a pasar, quién la va a coger, quién va a ser nuestro técnico, quién va a iniciar un nuevo proceso, si aún le quedan partidos a David González que ha sido nuestra figura diez años o más. ¿A David Ospina? Sí, a David Ospina. Por ahí ha aparecido Andrés Mosquera, Andrés del Medellín, Álvaro Montero. Pero cuál es su perspectiva del futuro del arco de la Selección Colombia, David. Y déjeme agregarle este detallito. Es que acabamos de ver a Álvaro Montero jugando con millonarios contra América y por lo menos dos de los tres tuvo que ver. Entonces, uno se queda mirando el espectro del panorama de los porteros y como dice Alfonso, quedamos con la preocupación, David. Hombre, a ver, varias cosas. Yo siento que en el arco de la Selección, a no ser que el técnico que llegue no quiera, va a seguir estando David. Ah, no, David no quiera tampoco porque obviamente habrá que respetarle su decisión. Pero yo pienso que tiene todavía fácilmente los cuatro años que quedarían para el próximo mundial para seguir atajando y lo mismo Camilo Vargas que me parece que hombre, está en un nivel increíble, el más alto de lo que ha hecho en su carrera me parece a mí en este momento. Y lo otro, hombre, lo de Montego, pienso que aquí también a veces juzgamos por un partido o por dos partidos y no miramos como lo que ha hecho durante toda la liga, por ejemplo. Es un jugador que recién llegó a Millonarios, recién llegó a un equipo distinto y para mí gran parte de la razón por la que Millonarios está en los primeros lugares de la tabla es por él, por los partidos que ha jugado. Obviamente a todos los arqueros le van a hacer goles. Tú puedes poner a Bufón que tiene 40 y no sé cuántos años ya y va a tener un partido donde a lo mejor le hacen tres goles y dos son a él o a lo mejor algún partido le pierden uno cero con un gol que le hicieron a él pero hay que mirar los otros 10, 12, 15 partidos que jugó como lo ha hecho. Yo sí siento que después de David y de Camilo Álvaro es el que está en pole position para seguir. Después obviamente hay arqueros muy buenos como el caso de André Mosquera, el caso de Chunga, varios arqueros que se me escapa el nombre en este momento pero yo pienso que no hay que entrar a preocuparnos como a decir que en este momento no hay quien pueda tomar las riendas del arco en la selección. Total, lo que pasa es que estamos liquidando a los arqueros que todavía están absolutamente vigentes y un detalle en el caso de Álvaro Montero, siete porterías en cero, siete partidos con el arco en cero entre ellos con atajadas de penas máximas fundamentales para que Millonario sacara el arco en cero hablan de lo que dice David, un partido no te puede quitar, no te puede el árbol tapar el bosque y esa es la rapidez a veces que desde estos medios también, usted que hace parte ahora también del tema es que a veces se nos va el facilismo porque hay mucha camiseta puesta en los medios y por otro tipo de razones que hacen que esos comentarios terminen haciendo tanto daño o sean por lo menos tan ligeros. Pero David, hoy le escuché en estos días un tema que también por estos días en Cali específicamente por el técnico de América se discute mucho y es las famosas metodologías de entrenamiento y las cantidades de lesiones de jugadores que por ejemplo tuvo en el caso América y en estos días le escuché en su programa bueno no su programa pero en el que participa hacer un comentario a propósito de cómo se deben entrenar o cómo se sienten ustedes los jugadores de fútbol cuando los entrenan con unas metodologías y con otras y yo quiero volver a escuchar eso y que usted lo comparta con los oyentes del Supercombo del Deporte estamos en Colombia en la aplicación de las metodologías modernas de entrenamiento que garanticen que pronto en el futuro nosotros podamos ser tan competitivos y no tengamos los desastres de selecciones y de clubes a ver hombre en tema de metodologías a ver cuando hablamos de metodología yo pienso que hay que separar un poquito la parte conceptual la parte táctica o sea la forma en que algún jugador un entrenador perdón quiere que su equipo juegue y la forma en que yo trato de llevar a cabo esa idea durante la semana entonces si hablamos de metodología hablamos más es de de cómo llevamos a cabo los entrenamientos de que estructuramos los entrenamientos para que tengan relación por ejemplo no sirve de nada que el calentamiento lo hagamos de manera tradicional como lo hace un preparador físico que es egresado de una universidad donde estudia educación física que bien podría ser lo mismo para ir a hacer en una escuela con unos niños a hacer un calentamiento que verdaderamente esté encadenado con lo que va a ser el trabajo principal entonces no es que voy a ir y hagan movilidad articular denme dos vueltas a la cancha y ya están calientes y pasen donde el técnico sino que hasta los calentamientos tengan un componente de lo que va a llevarse a cabo en la sesión en la parte central y en la parte final entran también los tiempos las cargas las dobles jornadas las reuniones una cantidad de cosas que hacen que cognitivamente el jugador se sature entonces un jugador saturado como cualquier otra persona en cualquier rubro cualquier ámbito que trabaje si está saturado mentalmente no va a rendir igual entonces es tratar de buscar unas metodologías que se acomoden a que el jugador esté siempre fresco por decirlo así fresco mentalmente y fresco físicamente para poder incorporar nuevos conceptos y trabajar a altas intensidades sin que eso genere una fatiga una fatiga total ya después lo que lo que entra cada entrenador a realizar es su idea que eso va de la mano de la persona que esté llevando a cabo lo físico la metodología que se trabaja entre todo el cuerpo técnico y que vaya todo incluido tanto lo físico como lo técnico no separado no lo que hacíamos siempre de los martes y irnos al parque de la salud y correr 15 kilómetros y después el miércoles tratar de entrenarse sin piernas eso es lo que lo que poco a poco se ha ido se ha ido acabando de acuerdo espero que como cualgo los guantes no vaya a colgar la guitarra esa la colgó primero ¿no? la guitarra la guitarra sí ahora retirado ya la he vuelto a agarrar un poquito bueno y hoy usted como yo ahí sí me declaro hincha pero yo más que del City soy hincha del modelo Guardiola entonces ahí vamos a hacer fuerza del mismo lado ¿no? del City sí sí a ver es hay como todo hay personas que les encanta hay personas que no les gusta y si hablamos del modelo del Cholo también sería lo mismo hay personas que le van a gustar y hay otras que no a mí a mí me encanta la forma en que Guardiola pone a jugar a sus equipos y cuando uno se sienta a estudiarlo y ve detallitos que a lo mejor no mucha gente ahí es donde realmente uno le coge ese cariño y uno dice uff ojalá algún día uno pudiera hacer que los jugadores hagan este tipo de cosas sé que vamos a perder a un buen locutor a un buen comentarista pero espero que pronto lo hagamos en beneficio del fútbol porque si usted logra aplicar lo que nos dice en una cancha de fútbol con un equipo el fútbol colombiano se va a beneficiar de eso no tengo la más mínima duda muchas gracias David por estos minutos y esperemos también que hoy su equipo o uno de sus equipos de colaboración del Deportivo Cali logre una buena victoria con Boca Juniors un placer hablar con ustedes y si deseándonos lo mejor hombre de Alcalio ojalá las cosas salgan bien les mando un abrazo